¡Vale! Noche de tele con mi colega... ¡Oh! ¡Has quedado con Lois! ¡Qué falta de respeto! ¡Oh! ¡Hola cosita linda! ¡Despierta colega! ¡Hola de sacarme! Tengo un dueño y es... ¡Superman! ¡Ya estoy despierto! Mi perro es muy bueno, pero no se lleva muy bien con otros animales. ¡Menuda cerdada! ¿Cómo que cerdada? Alfatear es uno de los mayores placeres de ser perro, casi tanto como la verte cualquier parte del cuerpo. Y yo me paso el día lamiéndome. Eso explica lo de tu aliento. ¡Superman! Soy Lulu y te arrodillarás ante mí, pedazo de... ¡Oh! ¡Pero qué monada! ¡Eres adorable! ¿Qué pasa? ¡Eres invulnerable! Debería estar muerto, ¿no? Todos tenemos superpoderes. ¡No le he pillado el tranquillo! No he visto nada. ¿Estás bien? Mi mejor amigo corre peligro. Tenéis que ayudarme. Sabes lo que dicen de los perros, ¿no? Que no se nos puede dar chocolate. Que nuestro amor es incondicional. Solo somos mascotas de refugio. Pero somos más fuertes de lo que parece. Te ayudaremos a salvar al idiota de tu dueño. Ace, despliegue de blindaje canino. ¡Canino! ¡Escapar! ¡Excelente blindaje! Eso ha tenido que doler. ¿Por qué no me ha tocado un martillo mágico o algo así? ¡Mira lo que tengo! ¡El Squishy de Bruce! ¡Cógelo! Como no sea un juguete oficial, me voy a cabrear.